Hola amigos, bienvenidos a D.R. con Angie. Vamos a realizar a Taz de los Looney Tunes Bebé. Primero realizamos el contorno. ¡Gracias por ver el video! Primero realizamos el contorno. Primero realizamos el contorno. Primero realizamos el contorno. Pintamos de café oscuro. Les invito a que se suscriban a mi canal y me apoyen con un like. ¡Gracias! 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 Pintamos los ojos de color negro. ¡Gracias! 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 Pasamos el contorno de color gris. Pasamos el contorno de color naranja. Pasamos el contorno de color naranja. Delineamos la boca de color café oscuro. Pintamos la teta de color celeste y amarillo. Pasamos el contorno de color naranja. Pasamos el contorno de color naranja. Pasamos el contorno de color naranja. Así es como que el dibujo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.